Otras cosas, Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, la CONADE, compareció durante más de cinco horas ante la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados. Le pidieron, entre otras cosas, que explicara la reducción de becas a los atletas. Ahí estuvo Héctor Guerrero en una comparecencia que no fue nada terza. A ver, a usted. Hago hincapié, no han sido reducciones, han sido ajustes. Lo hemos hecho en función de que se encuentran tres auditorías abiertas por parte de la Auditoría Superior de la Federación. No podemos dar becas a discreción solamente por una, retomo la palabra, por berrinche. Hay reglas de operación y tenemos que acatar lo que dice la ley. Ana Gabriela Guevara dijo que se detectaron 18 pagos no autorizados por un monto de 668 mil pesos y cinco apoyos duplicados con recursos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento de la pasada administración. El PAN hizo referencia a las tres empresas investigadas por la Secretaría de la Función Pública por presuntos actos de corrupción con la CONADE, Edgar García Morales y asociados, proyectos científicos y tecnológicos del sur. Volare Travel Shop, S.A.S.B., una agencia de viajes. Un momento. Presidente, hice mención al inicio que no podemos tocar ningún tema relacionado con la investigación. Es parte de la investigación que tiene la Función Pública. No podemos recaer o me voy a tener que ir. Sí, solo que no es una investigación judicial la que se está llevando a cabo. Es de la Función Pública, diputado. No puedo hacer yo referencia ni puedo al contexto. Es una investigación administrativa. Por eso, pero es de la Función Pública. No tiene derecho a cuestionar sobre la administración. Bueno, pues por adelantado les dije que no puedo contestarle. Movimiento Ciudadano le exigió la renuncia. El proceso que usted lleva y su dependencia ante la Secretaría de la Función Pública no es un proceso judicial. No nos venga a faltar al respeto, creyéndonos ignorantes, que por estos seis meses de irregularidades le pido que renuncie. Pues si se siente ignorante, pues yo no soy sastrera para hacerle sacos, pero respeto lo tiene. El PRI cuestionó su nombramiento. Esta situación refleja el grave error que se comete al querer cubrir deudas políticas con puestos públicos. Pues lamento decirle que no, no es una deuda, porque le repito, soy diputada electa con licencia y no me pagaron absolutamente nada. Me chingué el lomo y le caminé duro para ganar la elección.